Está grabado, está grabado. Esto también, esto también. Esto también, todo está grabado. Está grabado. Por tanto, es posible que a esta hora sea el sueño de mucha gente en España, porque está viendo a Mónica Naranjo en dos caderas distintas a la vez. Es increíble. Viva la tecnología. No pasa. No pasa todos los días que ves a Double Mónica Naranjo, Mónica Naranjo Twice. Y menos mal que todavía no están emitiendo Max Singer, porque es un programa que grabamos el año pasado en Antena 3 y quieren emitir este mes, con lo cual tendríamos... ¿Triple? Sí, triple... ¿Triple Mónica? Pero bicolor, porque entonces estaba morena. Vale. O sea, la gente se puede volver loca. Estás hablando que dentro de poco podría suceder un triple Double Hair Color Mónica. Efectivamente. Uf, madre mía, niños. Nene, es que trabaja mucho. La gente pondrá la tele y pasará esto, ¿eh? Es verdad que... A ver, es que es muy difícil decir que no. Te ofrecen aventuras y dices, ostras, esto mola, ¿eh? Claro, lo voy a hacer. Oye, esto también mola, ¿eh? Venga, lo voy a hacer. Y al final se monta el lío que se monta. ¿Quieren mandar un mensaje ahora mismo a la Mónica Naranjo de Televisión Española? Para establecer una especie de dialéctica intercadena. ¿Dónde estamos? Ahí, a la izquierda, a la cinco. Mónica, escúchame. Sé buena. Ya está. Hombre, es que sabes qué pasa, que trabajamos en un programa que... O sea, vienen chicos muy jóvenes, gente con muchísimo talento, gente con mucho talento, son músicos, muchos de ellos, o cantantes, y vienen haciendo versiones de canciones antiguas, o no tan antiguas. Entonces, claro, pues estamos de jurado. Mira, pues en un momento se te puede calentar la boca. Se le calienta a Miguel, a mí no. A Miguel se le calienta mucho la boca, sí. Sí. A Miguel. Es que lo has dicho tú, lo has dicho tú. Lo has dicho tú, lo has dicho tú. A ver, yo te digo una cosa, es que a Miguel al final, o sea, lo conoces íntimamente, entonces me refiero a eso, que se le calienta la boca. Vale. ¡Estás cagao, chaval! ¿Ha habido...? ¿Teje maneje? ¿Ha habido teje maneje con Miguel Bosé? Esto está guapísimo, ¿eh? Ahí te lo dejo. Possible petting. Tú has tenido, sin dar datos, sin decir nombres, has tenido relación, digamos, íntima, carnal, con alguna persona muy celebrity de España. O sea, en plan, algo muy guapo de, pues, rollo un presidente del gobierno, un... ¿Sabes lo que digo? Como una campeona de Wimbledon. Yo tengo relaciones muy a menudo con una persona internacionalmente conocida, con la que llevo casada muchos años. Vale, pues ya está, pues perfecto, pues ya está, pues perfecto. ¿Tenemos algo del programa de televisión de... ¿Qué tenemos? ¿Del disco o de Cobra Knight? De las dos. Cobra Knight primero y luego el disco. Y lo cobongo, nene. Y lo cobongo, ya lo has promocionado, pero... No, no saco una imagen que lo tengo ahí colgado en las redes. Busca, busca imágenes en las redes y lo ponemos después, Miguel. Lo primero, ¿qué? ¿Qué hay de un trailer de televisión española? ¿Vale? Venga, vamos a verlo, va. Cobra Knight. Muy buenas noches y bienvenidos a todos a Cobra Knight. El programa en el que los mejores cantantes de versiones de nuestro país se van a enfrentar para conseguir una de estas nueve cabinas. Janel, Miguel Bosé, Mónica Nadanjo y Juan Magán. ¿No puede sonar mejor estos cuatro nombres juntos? Con este jurado estoy con una niña chiquita. Yo lo he disfrutado mágico. Está muy bien, hombre. Qué pasada, ahí sí que hay presupuesto, ¿eh? Es que claro, vaya nivel de producción ahí en Televisión Española. ¿Has visto el suelo del escenario? Te puedes poner una troncha ahí y lo américo. Madre mía, es... El suelo de espejo. Tengo que deciros que la primera vez que me senté enfrente del escenario dije... También dije lo mismo, digo, aquí hay presupuesto. Hay dinero ahí, ¿eh? Ya te lo he cobrado más. Ya te digo. ¿Cuánto pediste? ¿Qué pasta pediste tú? ¿Cuánta esa información? ¿Y cuánta pasta? Otra vez que ha venido te he preguntado las preguntas clásicas y que te las he hecho, las del dinero y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Contestaste? Sí, sí, sí. ¿Contestaste la otra vez? Yo creo que no. A ver, soy catalana. Vale. Ya está. Vale, vale. ¿Has ahorrado? Hombre, claro. Pero yo creo que eso es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Hay que ahorrar, de verdad. Hay que ahorrar. Hay que ser hormiguita. Vale. Pero, ah, no te he hecho la pregunta que te hemos dicho antes. ¿Te has comprado alguna cosa? ¿Te puedes permitir alguna vez comprarte alguna cosa un poco excéntrica? En plan, una cebra sin rayas. ¿Sabes que estaba pensando justo eso ahí en el backstage? La lámpara. Te vendo una lámpara. No, mira. Algo te habrás comprado, Mónica. Bueno, pues, no voy a deciros que, o sea, yo tengo algo que es rarísimo. Y muchas veces lo comento con la familia. O sea, cuando me pongo a pensar si tengo algún hobby, aparte de comprar libros, hostia, soy tan desgraciada que no lo sé. ¿Qué? Que no sé. O sea, yo toda mi vida, desde que era pequeña, mi hobby era la música. Claro. Toda mi vida giraba en torno a la música. Sigue siendo así, porque al final es mi hobby y es un trabajo. Y además es un trabajo maravilloso. Pero no soy de gastar, ni de comprarme cosas, ni, no sé. O sea, voy a una tienda de ropa y me da ansiedad porque veo tantas cosas que digo, me voy. ¿Eso no hace gasto en cosas así? Eh... O sea, una joyería, algún... No, no. Un tocadisco chapanoro. No. ¿Una pistola? No. Un perro raro. A ver, perros tengo, claro. Perros y gatos. ¿Algún animal exótico que tengas en casa? En plan, una iguana del Tíbet. ¿Una iguana del Tíbet? No, ¿sabes qué pasa? Que yo... Yo tengo un lema, yo recojo lo que la gente no quiere. Entonces, yo me he llegado a juntar en casa hasta con seis perros y cuatro gatos, pero porque los encontraba. Eso es bonito porque no hay que comprar animales sino adoptarlos, que es un mensaje. A ver. Era una trampa. Ahí me encantan. Yo, mira, si... Si me preguntaras en este momento de mi vida, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? En el mundo mundial... En el mundo. Aparte de comer... Vale. A veces. Hostia, hasta un sapo ahí, ¿no? Sí, sí. Beber. Ah, beber, beber, ha dicho. Beber. No, a mí yo creo que lo que más me gusta son los animales en general. ¿Por ejemplo? ¿Cuál, cuál sin ti? Que me dan igual. Si tuviese que quedar solo uno, te dicen, solo puede quedar uno. Solo puede quedar un animal en el mundo. Solo vas a ver ya uno. Es una buena pregunta esa. Sí, es buena pregunta. Gracias, Marcos. Al final tendría el... No sé, es que yo tengo a mí un AI, que es un border collie. ¿Un AI le has puesto? Sí, un AI. ¿Nombre de presidente de la Euskojaularitza? Pues no sé, pero es un AI. Es un AI. Y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ni un AI. ¿Con un perro te quedarías? Si hubiera... ¿Todos los animales? Es un animal. Un animal. ¿Qué raza animal? El tuyo, ¿no? Claro. ¿Qué raza es? Border collie. Son bonitos esos, ¿eh? Buen perro, ¿eh? Muy, muy, muy inteligentes emocionalmente. ¿Sabes qué? Existen... Lo que es bonito del reino animal, por lo que hay que ir con todos, es porque existen los border collie, que son preciosos, es una creación increíble, pero también es creación de Dios, que igual este no lo conoces. ¿Tú conoces la rata topo? Que él ve buscándolo. Te digo una cosa, a mí me gusta, al contrario de la fobia que hay con los ratones y las ratas, a mí me gustan mucho las ratas. ¿Pero has visto alguna vez la rata topo? No. Me estás vacilando, pero... No, 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 no. Vas a flipar, no se mueren. Digo, es un animal increíble porque no muere. ¿Cómo que no muere? Se muere al cáncer y a un montón de cosas. Pero me dices que, o sea, es eterno, que no muere. Es eterna. Se muere por factores externos, porque se lo come otro bicho, o de asustarse, se mira al espónito. O le cae una piedra. Qué fea soy. O sea, que no tiene una muerte normal. Lo están estudiando para el cáncer y todo, porque se regenera. ¿Es el animal más feo que existe? Hombre, yo creo que no hay ningún animal feo. Ponle, 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 a ver qué opina ahora. Pero ¿tú crees que eso es verdad? Esto es totalmente verdad. Sí, sí, sí. Vine en un equipo de científicos y estuvimos hablando de ella. Mira, mira, Mónica, mira eso. Ha cambiado de idea con lo que no hay ningún animal feo. Pero ¿dónde están los ojos? No tiene. ¿Es ciego? Es ciego, rata topo. Tiene lo peor de la rata y lo peor del topo. Búsquenle otra foto para que vea qué es cierto. Eso es como la polla desde el bosque. No, sí tiene ojos. Mira, 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 pero no funcionan. No funcionan. Sí tiene ojos. Pero no vale, no le vale para nada. ¿Sabes qué le mata que le he ido, tío? Porque parece un león marino también, ¿eh? Sí, sí, como una morsa. Le mata también el leído, tío, que le mata porque los dientes nunca le dejan de crecer. Entonces hay veces que le... Se los clava. Se los clava en el cerebro y se mata así, tío. ¿Lo conocíais, este bicho, la rata topo? ¿La rata topo de qué origen tiene? Pues es una mezcla entre una rata y un topo. No, pero me refiero... ¿De dónde es? Vive en África. Hay muchas en África. En el... En el Faunia las tienen. En el Faunia las tienen, pero no son originarias del Faunia. Oye, pues te digo una cosa, para allá que me voy este fin de semana que me quedo. A ver la rata topo. Mira, viven así, 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 como un perrito caliente. ¿Qué? Pero te ha desmontado la cosa de que no hay animal feo porque es feo. Pues te digo una cosa, me llevo muchísimo también a las cobayas sin pelo, que son preciosas. Te ha gustado un poco, ¿eh? A mí sí. Te regalo una. ¿Ah, sí? Una rata topo. ¿En serio? Me voy a Etiopía, te busco una y te la traigo. Te regalo una rata topo. No sé, al final va a resultar que me quieres y todo. Ya te lo he dicho antes, que soy buena persona y yo por ti traigo una rata topo a España. ¿Vas a pedirle perdón a Miguel? Eso no lo sé, pero la rata topo, la rata topo, sí. Bueno. Bueno, la rata topo te la voy a traer. Yo te lo agradezco porque me gustaría. Justo, es de Etiopía, qué cabrón, qué listo es este tío. Es de Etiopía, ¿eh? Sí, de África, tío. ¿Y qué pensáis que digo yo aquí tonterías? ¿Y qué tamaño tendrá una cosita así? Pues lo que es la polla del bosque, por ahí, más o menos. Entre 10 y 15. Voy a decir una frase. Sí, a ver. Que, perdónales Dios, que no saben lo que hacen. Es que no sabemos lo que hacen. Tienes toda la razón, gracias por definirlo así. Es que no sabemos lo que hacemos, perdón, Mónica. No, no, lo sé. Pero tú me gusta con qué calidad humana recibes estas barbaridades que se dicen aquí, porque tu gesto es como... Pero a ver, ¿tú te crees que yo ya no sé a lo que vengo? Ya lo sé, si por eso digo. Es que cada vez estamos peor. Y me dicen, chicos, vamos a ir a ver a Broncano. Ah, pues muy bien. Entonces yo automáticamente digo, tienes que prepararte para esto, para esto, para esto, para... O sea, quiero que sepas que voy a un psicólogo y todo para prepararme. ¿Por qué? Terapia preprograma. Sí. Pero también se aprenden cosas aquí, como la guarda Tomo. O sea, yo aquí estoy en tensión. Pero, perdón, antes de promocionar el disco, para que veas que no todos son chorradas. Y la gira. Y la gira. Muchas cosas que promocionar. O sea, es que yo trabajo. ¿Tú sabes el truco de los días del mes en los nudillos? ¿Qué? Claro. ¿Te lo sabes? No, qué nudillos. Yo ahora te digo, marzo, ¿cuántos días tienes? Claro. 30, 31. No. Eso, claro, con los dedos. ¿Tú? ¿No te sabes este truqui? Increíble. Te voy a hacer este truqui y otro truqui. Uf, van a ser increíbles los truquis que te voy a hacer. Vale, vale. ¿No sabéis este truqui? Sí. Tú, empiezas. A ver, vamos. Hasta luego. Espera, espera. Tú empiezas por aquí. Mira, pon. Pon el dedo. O sea, haz puño, haz puño.